Buenas noches, soy su querido Robot Chamanbot Había una vez un canal de monos gringos Que intentó traer monos chinos cuando era el boom del anime por acá Un bloque conocido como Tsunami Primero empezaron trayendo animes conocidos Sandías caladas, que sabían que triunfarían Como Dragon Ball Z o Samurai X Cuando vieron que la cosa tenía futuro Empezaron a traer animes buenardos Pero menos conocidos como Trigun O ya la serie de culto de la cual hablaremos hoy Samurai Champloo Esta animación es de uno de los creadores del legendario Cowboy Bebop De hecho guardan ciertas similitudes Como que ambos son conocidos por sus bandas sonoras Con particulares estilos musicales Como el Bebop en el caso de los Cowboy Intergalácticos Y el Hip Hop en el caso de Samurai Champloo Los protagonistas de esta historia son tres Mugen, un energético Samurai indomable Quien está en la eterna búsqueda de combatir con Samuráis más fuertes que él Por otro lado tenemos su contraparte Jin, el total opuesto a Mugen Un talentoso Samurai calmado y sereno Quien siempre va en búsqueda del refinamiento de su técnica con la espada Ambos se juraron que tendrían un duelo con cuchillos Hasta que conocieron a Fu Una terca quinceañera la cual está en búsqueda del legendario Samurai Que huele a girasoles Estos tres se conocen cuando el local de T Donde trabajaba Fu Es atacado por Samuráis Pelafustanes En búsqueda de problemas Mugen le promete salvarla Si lo alimenta con 20 bollos A lo que esta accede Por azares del destino En ese mismo tiempo y lugar Llega Jin Mugen piensa que Jin era el jefe de estos mafiosos Por lo cual entran en combate por un malentendido Estos no sabían que aquellos mafiosos del restaurante Eran conocidos del gobernador Por lo que ambos son condenados a Morisir Sin embargo la intrépida Fu Lo salva usando fuegos artificiales En agradecimiento los Samuráis deciden acompañarla y posponer su duelo Pero solo si Fu logra sacar Cruz En un lanzamiento de moneda Dejando su destino a la suerte Literalmente Cosa que consigue Así que comienza su aventura Y termina su primer episodio Pero su aventura juntos dura poco Ja Ya que en su tercer episodio Jin y Mugen crean un plan para separarse Y dejar a Fu toda guachita Pero que caballeros Mugen termina por azares del destino Trabajando como guardaespaldas de los Yakuza En un casino clandestino Estos malandrines se aprovechan de los ludópatas Quienes son retenidos en una eterna deuda Obligando a pagarlas con dinero que no tienen Y ellos lo saben Muy bien Ya que se aprovechan de esta falta de liquidez Para tomar de ellos prendas para saldar su deuda Ya sean objetos de valor O miembros de su propia familia En este caso Sus hijas Quienes son utilizadas En otro de los negocios de los Yakuza Ustedes se imaginarán cual Otra forma de reclutar estas señoritas Es engañándolas con el truco del jarrón Provocando que las muchachas Quebren un jarróncito Perteneciente a los Yakuza Por accidente Para obligarlas a pagarlo En dicho negocio Por último Jin se encuentra con Sousuke El hijo de otro grupo de mafiosos Enemigos de la familia de Yakuza Que contrató a Mugen O si Ya saben para donde va todo esto Sousuke contrata a Jin como su guardaespaldas Para que le ayude a rescatar a Sousuke Una chica que es como su hermana Quien fue llevada a ese negocio Ya saben cual Para pagar las deudas de su padre Ludopata Jin se infiltra como una hermosa geisha Para salvar a Sousuke Junto a Sousuke Pero nada hacía presagiar Que tendría que enfrentarse Con el nuevo guardia El mismísimo Mugen Al mismo tiempo que se encuentra Con la secuestrada Fu Sousuke logra rescatar a Sousuke Pero es capturado por la bandilla Por lo cual llega su padre Para liberarlo Intercambiando su vida Por él Al ver que los Yakuza se ríen de su sacrificio En vez de verlo con respeto Mugen se da cuenta que no tienen honor Y termina con todos sus integrantes Esto hace que Sousuke y Sousuke Logren escapar felices juntos Mientras que nuestros héroes Siguen con su rumbo Juntitos Nuevamente En el sexto episodio El trío está todo Moricido de hambre Así que entran a un concurso de comilona Apostando sus espadas Como pago por su entrada Ellos creen que ganarán Por estar muy hambrientos Pero un extranjero Le gana inclusive A la golosa Fu Un hombre proveniente de Holanda Quien por suerte Es sumamente amable Por lo cual Accede a devolverles las espadas A cambio que le hagan Un tour por la ciudad Una de sus muchas paradas Es un teatro Donde conoce Al amor de su vida Y es ahí Cuando confiesa Que su visita a Japón Había sido debido A que a diferencia De su país natal En Japón Se le permitía amar A cualquier persona Sin ninguna restricción Pero en otro plot twist Este holandés No era un holandés cualquiera Sino que su mismísimo embajador Así que para su dolor Debe regresar A su país A cumplir sus labores No sin antes Devolverle las espadas A sus nuevos amigos Y entregarle a Fu Una valiosa información De donde podría encontrarse El samurái Que huele a girasoles En la ciudad De Nagasaki En el séptimo episodio Conocemos al primer amor De Fu Chinsuke Un amigo de lo ajeno Que le roba sus moneditas Ella descubre Que este muchacho No delinquía Porque sí Sino que todo Ese dinero Era para pagar La atención médica De su madre Quien estaba Toda enfermita Chinsuke Y Fu Tienen la típica Escenita romántica Donde intercambian historias Donde se entera Que el padre Del mano larga Lo había dejado tirado Tanto a él Como a su madre Toda malita Y yo que pensé Que eso lo pasaba En latino Todas las veces Que se involucró Con los bajos fondos Y actuó como villano Habían sido solo Por su madre Lo que conmovió Al quinceñero corazón De Fu Yo lo puedo cambiar Además que su historia De abandono Le recordaba mucho A la de ella Y su madre Cuyo padre También la dejó Toda tirada De pequeña Junto a su madre Quien también estaba Toda malita Pero mira que coincidencia El mundo Es un pañuelo Y el guion también Lamentablemente El peor es nada De Fu Se nos va Cuando intenta escapar De una pandilla De malandras Los cuales Acaban con su Pobre vida Otra vez la Fu Se nos queda Toda guachita Tan fugaz Como un amor De verano Hablando de Corazones rotos En el episodio Número 11 Es Jin Quien se nos enamora Cuando le toca Trabajar En el McDonald's De la época Un puesto de anguilas Junto a una cálida Y conversadora Señorita Pasan el día Y la noche Juntitos Cuando Jin Piensa que la verá En el turno de mañana Ella le dice Que es su última noche Como una persona libre Ya que el día de mañana Será usada Para pagar las deudas De su marido Ludopata Oh no por Dios Está pasando otra vez Jin le pide dinero A los muchachos Porque dice Que quiere comprar Unos servicios Muy especiales Pero el Como todo un caballero Compra el tiempo De la dama Solo para conversar Con ella Proponiéndole Escavar juntos Hacia un refugio Al otro lado del río Para mujeres En su situación Aunque ella se rehúsa En un principio Termina accediendo Sin embargo Jin no cumple Su promesa De ir con ella Ya que decide Quedarse en tierra firme Para asegurarse Que ningún mafioso Pueda seguirla A su camino Hacia la libertad Así termina Otro episodio Con un corazón Roto Che mi madre Ahora le toca El turno a Mugen De ponerse cariñoso En los episodios 13 y 14 Con su historia De origen El trío llega A la playa En su travesía A Nagasaki Que al parecer Esta es la primera vez De Fu Mojándose las patitas Así es amigos míos Llegamos al clásico Capítulo de la playa De cualquier mono chino Que se respete Aquí se encuentran Con dos amigos De la infancia De Mugen Kosa La chica pelucona Quien al parecer Siente cierto cariño Al Yugi Samurai Y Mukuro Su eterno rival Su Kaiba Quienes crecieron En una isla cercana Llena de delincuentes piratas Por lo que no conocen Otra vida más Que el de ser Unos corsarios Mukuro le ofrece A Mugen Ser parte del saqueo Más grande Que ha hecho Este grupo pirata Atacar a un barco Del gobierno Lleno de monedas A lo cual Mugen no quiere En primer lugar Pero termina accediendo Por miedo Que al desobedecer Sus amigos Terminasen involucrados Incluyendo A la ingenua cosa La cual se nos pone Muy regalona Con Mugen Bajo las estrellas Confesándole Que ella también Quiere unirse A sus aventuras Pokémon Obviamente Mugen la manda A la mí A la Frienson Mugen y compañía Logran asaltar El barco pirata Pero nada Hacía presagiar Que se vendría Tremendo plot twist Con Mukuro Destruyendo el barco Gubernamental Con Mugen Aún en él Así es El eterno rival Realmente lo odiaba Así termina Esta primera parte Con todos pensando Que el buen Samurai Se fue al patio De los callados En la segunda parte Todo se vuelve En Evangelion Cuando la vida de Mugen Pasa por sus ojos Y se empieza a preguntar Solo somos un grano de arena En esta playa Llamada Universo Cosa le pide a Jin Que vengue El despacho de Mugen A manos de Mukuro Cosa que hace Pero al mismo tiempo Descubre Que todo este plan De eliminar Tanto a Mugen Y a Mukuro Estaba maquinado Por la mismísima cosa Y su real novio Shiren Otro de los subordinados De Mukuro Mugen revive De entre los pescados Y Jin le comunica Que ha sido timado Así que todo destruido Y arrastrándose Va donde la traidora pareja Eliminando a Shiren Pero dejando a Koosa Con vida ¿Será por amor? ¿Indiferencia? ¿O porque simplemente No hacerlo Sería un peor castigo Para ella? Los episodios Número 16 Y 17 Componen otra historia Donde nuestros héroes Se separan Pero esta vez Se pone feo Ya que Mugen Se encuentra muy enojado Debido a que Fu Todavía no confía en ellos Para revelarle La identidad del samurái Que huele a girasoles Y que quiere con él Cada uno sigue Un camino distinto Nuevamente Mugen se encuentra Con un misterioso samurái Llamado Okuru Quien se encuentra Entracasando al clan Matsumae Su archi recontra enemigo Por alguna razón cósmica Okuru cree que Mugen Es parte de este clan Así que lo ataca Comenzando otro Estilístico combate Por el poder del guion Y darle a Jin Alguien con quien pelear Este se encuentra Con un antiguo compañero De clase samurái Quien está Muy enojado Porque Jin al parecer Ultimo a su maestro Mientras que Fu Coincidentemente Es rescatada De una caída en río Por el mismísimo Okuru Nuevamente Por el poder del guion Mientras que Mugen Es interceptado Por el real clan Matsumae Ya que creen que Mugen Es Okuru En la siguiente parte Viene una ola De plot twists El clan Matsumae Revela que Okuru Es realmente el malo Ya que incendió Su aldea completa Para acabar con su clan Mientras que Okuru Alega que el clan Matsumae Realmente infectó Esa aldea Con una misteriosa Enfermedad Diez mandola A pesar de todo esto Fu le pregunta A Okuru Si quiere viajar Con ella Para encontrar A samurái Que huele a margaritas Pero le dice Que no Porque está siendo Perseguido Y la pondría En peligro a ella Comienza El segundo round Por partida doble Con Jin eliminando Respetuosamente A su antiguo compañero Mientras que La nueva pelea Entre Mugen y Okuru Se ve interrumpida Por el clan Quien intenta liquidarlo Prendiéndole fuego Como aquella aldea Pero que poético Y este Cae al vacío Al final del episodio El trio vuelve a juntarse Gracias a que Fu se sincera Con sus amigos Realmente El samurái Que huele a girasoles Era su padre Si lo hubiese dicho Al principio De este episodio Hubiésemos pasado Automáticamente Al capitulo Número 19 Fundamental Para esta aventura En Japón Durante la época feudal Los cristianos Eran perseguidos Por sus creencias Y eran eliminados O encarcelados Por lo que nacieron Muchos grupos Clandestinos De creyentes Tal como se muestra En Samurai X Durante la saga De Shogo Amakusa Fu recibe Información confidencial Su padre Podría haber Pertenecido A uno de estos grupos Secretos Por lo cual Va a una de sus reuniones Para su mala suerte El padrecito De ese lugar No era un honesto Sino que uno Que estaba sacando partido De sus feligreses De mala manera Diciéndoles Que el camino Al Doryme Solo podía ser alcanzado Siendo buenas personas Y trabajando gratis En una empresa Clandestina Obviamente Nuestros héroes Logran desmantelarle El plan Aunque esta vez Fue más bien Un autogol Pero toda esta aventura No fue en vano Ya que una joven De aquel engañado grupo Logra reconocer Al padre de Fu Revelándole Su verdadero nombre Y lugar de residencia Seizo Kazumi Quien vive En la isla De Ikitsuki Llegamos a otra historia Compuesta de dos episodios El 20 y el 21 Nuestros héroes Llegan a una misteriosa posada Donde canta Una hermosa señorita Con voz bendita Sara De la cual los protas Se hacen re amiguis Rápidamente Dejando muy en claro Que no desea Que la subestimen O compadezcan Por estar Cieguita Como todo personaje De esta serie Tiene su dramón Un hijo secuestrado Por una banda criminal En secreto Le dice a Fu Si le presta A uno de sus amigos Para ir a rescatar A su hijo Así que entre mocos Y lágrimas Decide que Jin Debe acompañarla Porque es un caballero Y no un puerco Como Mugen ¿O será que a Fu Le gusta ese puerquito? Sin embargo Aquí viene otro plot twist Sara no era Tan inofensiva Como parecía Sino que era Una hábil luchadora Con un arma Tipo lanza Ciega Con una lanza Pero mira Esa referencia A Usuidel Kenchihimura Sara no solo Era poderosa Sino que su plan Verdadero Era eliminar Tanto a Mugen Como a Jin Aunque realmente No era por voluntad Propia Sino que los captores De su hijo Le ordenaron Hacer este tipo De trabajos Si no quería Perderlo Parte de su plan Era separar Ambos muchachos Para hacer más fácil Su eliminación Cosa que consigue Con relativa facilidad Hasta que Jin Logra salvarse Cortando el puente Al otro día Mugen y compañía Encuentran a Sara Flotando por ahí Esta les miente Diciendo que no sabe Donde está Jin Sin embargo Rápidamente Mugen se da cuenta De su mentira Con solo estudiar Sus heridas A su vez Sara se da cuenta De que ya la pillaron Por lo que le dice A ver Mugen Hagamos la cortita Te desafío A un Du-du-du-du-du-du-du Duelo De inmediato Como Mugen Es de hocico caliente Prende al tiro Y va al duelo Donde es brutalmente Humillado Terrible de poderosa La muchachona Cuando está a punto De terminar el trabajo Fu Se abalanza sobre él Y le pide Que no lo mate Empieza la teleserie Ahora ya sabemos Que le gustaba Ese cochinito Como cabría de esperarse Sara se retracta No sin recibir Represalias De parte de sus jefazos Quienes la amenazan Que si no termina Con el trabajo Su hijito Pagará las consecuencias Por lo cual Viene el round 2 Entre Mugen Y Sara Que nuevamente Lo humilla Pero justo cuando Ahora sí que sí Lo iba a mandar Al más allá Decide retractarse Por última vez Haciendo que Mugen Complete su ataque Y la hiera fatalmente Mugen se da cuenta Y le pregunta Por qué lo hizo Y esta le responde Que quería Este destino Ya que descubrió Que su hijo Ya se había ido Al más allá Hace mucho tiempo Sus captores Solo estaban Utilizando la sombra De su hijo Para hacerla combatir Eternamente Chimimari Llegamos al último Arco de la serie La cual comprende Sus tres últimos episodios Finalmente Nuestros héroes Llegan a Nagasaki El paso final Para ver al padre De Fu En la isla De Itsuki Fu siente en su Corazoncito Que este es el Final de su viaje Así que decide Pasar la noche Contando historias De su pasado La última vez Que abrirán su corazón Entre ellos Pero realmente La muchacha Necesita esta noche Ya que decide Emprender El último tramo De este viaje Hacia la isla Ella sola Para adorgarle A sus compañeros Lo que siempre quisieron La libertad De ir donde Ellos quieran Estos sentimientos Los plasma En una carta Hacia ellos Lo cual contenía Como última petición Que eliminaran Su promesa De pelear a muerte Con cuchillos Pero las batallas Aún no terminarían Para nuestros samuráis No 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 Ya que se encuentran Con un habilidoso Samurái Enviado por el mismísimo Gobierno de Japón Kage Toki Cuya misión es Seguir a nuestros héroes Hasta que encontraran El paradero Del padre de Fu Ya que el gobierno Lo quiere enterrado Bajo seis metros Debido a que él fue El líder de la revolución Cristiana En Chimabara Habrá sido el mismísimo Shogo Amakusa Con el fin de conseguir esto Iría tras el padre de Fu Luego de desintegrar A nuestro trío de héroes Para que no quedase Testigo de lo sucedido Jin y Mugen Se enfrascan En una super pelea Con el samurái Del shogunato Aunque a estas alturas Parece más combate De Dragon Ball Z O de Bleach En medio del combate Un misterioso malandrín llega Diciéndole a Mugen Que debe ir a rescatar A Fu Quien ha sido secuestrada Por un grupo De misteriosos vándalos En la isla de Itsuki Jin le ordena a Mugen ir Prometiéndole Que él se encargará De derrotar a Kage Toki Mugen accede Sin demora Sin antes demandarle a Jin Que no perezca en el combate Antes de terminar Con su duelo prometido De manera muy conveniente Kage Toki Le revela a Jin Que fue el que le ordenó A su maestro Liquidarlo Ya que era el único De sus pupilos Que estaba en contra De que su dojo Estuviese bajo las órdenes Del gobierno Ya que el gobierno japonés Quería tener el control total De todas las escuelas Del arte de la espada Ahora que la época De los samuráis Estaba terminando Con Yao Japón Unificado Nuevamente muy parecido A lo que ocurría En Samurai X Por este motivo Este combate No solo es para salvar a Fu Sino que ahora es Personal Lo mismo sucede Con Mugen Cuando descubre Que los captores de Fu La estaban utilizando Como carnada Para obligar a venir A Mugen Estos dos misteriosos hombres Buscaban venganza Ya que eran oficiales Del gobierno Que se habían quedado Atrapados Durante el asalto Al barco Durante el episodio De la playa Los muchachos Vengativos Le dicen que liberará A Fu Si él entrega su espada Desarmándolo Para hacerlo Picadillo Ya que saben Que no le pueden ganar En una pelea justa Aunque Porque ellos son Los malos Si Mugen Deliberadamente Atacó un barco Que no les estaba Haciendo nada Como sea Fu en un principio No quería abandonar A Mugen Pero En un último acto De bondad Tal vez El primero De su vida Le ordena Que termine Su viaje Ahora que le queda Tan poquito Que conozca a su padre Que saque El good ending Por todos Fu accede Entre lágrimas Y por fin Llega donde su padre Que inconvenientemente Para meter a la fuerza La palabra compasión En su cabeza Estaba en las últimas Todo malito Fu le dice Que ya no lo odia Pero tampoco lo quiere Quería vengarse Pero no con él En este estado Así que decide Dejarlo Para nunca más Volverlo a ver Sin embargo El señor Que cuidaba De él Le revela Que su padre Huyó de su lado Y el de su madre Porque no quería Que a ella También las persiguieran Por el movimiento Cristiano De su padre Nunca les dijo El motivo Debido a que Si sabían Lo más probable Es que lo hubiesen Seguido Si quedaba De mal padre Genérico Era menos probable Que lo buscasen Aunque pasó De todas maneras El doble combate Continúa Jin siendo derrotado Y Mugen Estando al borde De nuevamente Ponerse el pijama De palo Con Kage toki libre Puede dirigirse A terminar su misión De acabar con el padre De Fu Cosa que hace Sin dudar Un segundito Pero aún queda Una descendiente Que le podría Poner problemas La última parte De esta misión Es liberarse De la pequeña Fu Cosa que casi consigue Si no fuera Porque un maltrecho Jin Logra alcanzarlo Acabando de una vez Por todas Con el enemigo Número uno De su maestro Mugen también Consigue ganarle A su enemigo Quedando los dos Absolutamente Maltrechos Aún así Deciden terminar Con su combate Destinado Antes de irse Al patio De los callados Sin embargo Se desploman Al último segundo Los dos Tendrán que seguir Con su combate En el más allá O eso diría Porque ambos Sobrevivieron Yo quería drama Pues de una semana De recuperación Se restablece Su HP Y stats Con ambos Habiendo completado Sus minequests Deciden separarse Por última vez No sin antes Que Fu Les revelara Un secreto Que el lanzamiento De moneda Del primer episodio En realidad No había salido Cruz Todo su viaje No fue producido Por el destino Sino que Fu Tomó su destino En sus propias manos Literalmente Si les ha gustado Este video Por favor Deja tu like Y suscríbete Con campanita Y todo Para que sepas Cuando suba El siguiente video Deja en comentarios De que otra serie Te gustaría que hablásemos También sígueme En mis redes sociales Abajo en descripción Y en el comentario fijado Muchas gracias Por ver hasta el final Y me despido Adiós